Y aquí en la Argentina comenzó la danza de los candidatos presidenciables para el año 2015. Uno de los primeros en lanzar su postulación ha sido Julio Cobos, del Frente UNED. Que ya es de definición, nuestro país necesita certidumbre en lo económico, pero también en lo político. Así que dentro del espacio que nosotros hemos conformado, si bien hay quienes han manifestado, su interés en participar, yo lo he manifestado, tendremos que soltear la primaria. Lo importante es que este sistema es muy bueno, porque da transparencia, da participación. Y bueno, nos someteremos a la voluntad de la ciudadanía. ¿Cómo hubo el acuerdo con el Cruz de París? Muy bueno. Era algo que estábamos esperando. Más allá, yo recuerdo que se envió al Congreso en el año 2008 un proyecto de ley para pagarlo al contado. Obviamente que después vino la situación de crisis y el tema de las pérdidas de reserva del Banco Central. Esto no se puede hacer, sin perjuicio de que, bueno, pagará gran parte el otro gobierno, pero hay que asumir las cosas como vienen. Creo que es una decisión que había que tomar, que esto va a ser con confianza. Es un mensaje también para los hold-down, para los que tenemos que terminar de arreglar, porque una decisión de la Corte de rechazar el tratamiento sería muy perjudicial para Argentina. Así que nosotros, todo lo que sea para el bien del país, apoyamos las medidas. Y esto nos va a traer inversiones que estamos necesitando.